Y según informaciones proponen que el toque de queda sea sólo para aquellas personas las cuales no se hayan vacunado. Todos los detalles a continuación. Que el toque de queda aplique sólo para quienes no se han vacunado. De eso trata la propuesta que viene del exdiputado José Laluz, quien planteó este viernes que las medidas de restricción deben aplicarse para quienes rechazan la vacuna.